De palomitas o huevos o pañales Así que las invito a que se queden Como siempre pues les agradezco su visita Muchísimas gracias, te mando un beso Y bueno pues te estaré esperando En el siguiente video No te lo quise Ah por eso, o es este blueberry O pasta de dientes Es linda No, es pasta de dientes O blueberry Ay 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 Pasta de dientes ¿Ama que te dientes? ¿No? 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 ¡No! 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 Yo no estoy poniendo nada Capita machina ¿Ya? ¿Está haciendo de aquí ¿Es lima o la un fiche? ¿Este tiene la de aquí? ¿Es río? ¿Está haciendo de aquí? Chinturista Creemos que el arma existe después de la muerte Un momento Parima Entiendo la diferencia que ya hay entre la verdad y la verdad ¡No me pongo! ¿Está bien? No, no, pues que no ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cuál es la 있을ía! ¡Aaah! ¡Oh, no, no! ¡Venga, no! ¡Te voy a hacír! ¿Qué es la esposa y lo que hicieras? ¡No, no! ¡No, sí, por favor, por favor! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aah! ¿Qué es lo que se ha llamado? ¡Sí! no! que no me matas que no me jaja no me deseas no me toque un poquito y estamos tiernos este hace tiempo no! me toca un parulito ah no me toca disculpas así los alinkou blanco porque vez是 a ver coco el lecho le echaba perdiendo pañales hay más preguntas su señoría ah 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 tenía un juego podido mira el reto es el inceno de oscuro y ahora para dónde ¡No vayas a ver, Serica! ¡No, no vayas a ver! ¡Nos van a ir así! ¡Nos van a ir así! ¿Qué es eso? Por eso no sé ¿Tiene 2 más de 1 más de 2 más de 1 más de 1 más poquitado? No ¿En el este lado que nos ayuda? No lo hemos probado, este es chocolatero, esta no lo hemos probado, este es palomitas o hueco de hino? No lo hemos probado, este es palomitas o hueco de hino? No lo hemos probado, palomitas, paromitas, por la vez que no... Me arrepiento, me arrepiento! IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¡Yay!